hola hola jonkis de los dark yo soy senda y hoy venimos a hablar de algo que me preguntáis en casi todos los directos vale cada vez que vengo a mi fortaleza que es de lo que venimos a hablar hoy me preguntáis senda cómo has conseguido esto o de dónde se saca esto o para qué sirve lo otro así que dicho bueno hay varios vídeos ya hechos de otra gente de la fortaleza pero yo no tengo ninguno así que si os interesa ver mi opinión y escuchar pues otra versión a ver si encontráis alguna información que no sabíais previamente pues vamos a hacer una guía de la fortaleza explicando todo lo que podéis hacer allí dicho esto vamos a venir a la fortaleza y vamos a dividir esta guía en diferentes partes ya que hay muchas cosas que se pueden hacer en la fortaleza y al principio pues es un poco confuso yo personalmente la primera opinión que tuve respecto a la fortaleza es que es muy limitada es que al principio pues no se puede hacer gran cosa y en este punto en ese sentido pues es verdad hasta que no lleguéis hasta cierto nivel de la fortaleza pues podéis hacer poquitas cosas podéis mandar marineros a expediciones podéis hablar con el mercader y podéis craftear pociones poco más pero a medida que la vais subiendo de nivel se van desbloqueando muchas más cosas y cuanta más avanzada esté nuestra fortaleza pues más cosas nos va a permitir hacer y es cuando el sistema de housing es algo pues importante y que merece la pena que entendáis y que subáis cuanto antes dicho esto está aquí ya vamos a dividirlas en cuatro o cinco partes en función de las cosas o los núcleos principales de información que vamos a tratar pero básicamente la gran mayoría de todos esos puntos están basados en la gestión que es este icono de aquí abajo si clicamos dentro de gestión se nos va a abrir como nuestro mapa de gestión de la fortaleza y vamos a ver pues esas cinco o seis cosas importantes que vamos a tratar en la guía de hoy la primera parte de la que vamos a hablar es el laboratorio de la isla vale todo lo que podemos hacer dentro de la isla a nivel de investigaciones es una de las cosas que vais a descubrir y se os va a habilitar casi al principio de todo en cuanto llegues a la fortaleza ya vais a poder utilizar el laboratorio y para utilizar el laboratorio pues puede parecer un poco confuso este menú pero lo único que tenéis que hacer es esto venir al sistema de gestión y laboratorio también podéis ir caminando en el mapita hasta el laboratorio en sí pero no le veo ningún sentido dentro de este primer desplegable del laboratorio vendrían a ser cosas que podemos investigar o que podemos hacer en esa parte de nuestra fortaleza que nos va a afectar algunas a la fortaleza y algunas al resto del desarrollo del juego a qué me refiero con esto pues que por ejemplo aquí vais a tener varias cosas vale aquí yo digo que yo tengo unas cuantas porque ya tengo una fortaleza pues un poco avanzada tengo unos cuantos niveles pero aquí a medida que vayas avanzando vais a poder desbloquear cosas interesantes como por ejemplo ampliación de camarote lo cual quiere decir que esto vamos a poder mandar más marineros a las expediciones que vendría a ser este punto de envío que vendría a ser el tercer capítulo que va a ser en esta guía y como dice el nombre de esta subcategoria pues extender la fortaleza y los espacios a qué me refiero con los espacios pues que si por ejemplo queréis ampliar vuestros espacios aquí voy a acceder directamente desde la pet pero dentro de vuestro almacén si queréis desbloquear estos vale hay dos formas o bien pagáis cristalitos o bien investigáis lo mismo con esto vale aquí cada vez podéis ir desbloqueando diferentes líneas así como diferentes líneas de aquí en función de qué investigaciones tengáis en la fortaleza el tema de recetas de fabricación son cosas que también veremos en el siguiente punto que es el taller que son cositas que podemos craftear para luego utilizar o vender añadir marco de visión de envío es también lo veremos dentro de la parte número 3 aquí como podéis ver me permite construir el herida de ivern que es el barco fantasma y me lo permite construir porque ya lo he sacado en el juego como lo puedo utilizar para moverme entre las islas también podemos investigarlo aquí para mandarlo de expediciones que como digo es el tercer punto de esta guía y luego pues eso añadir cocina de chef que verán vendrían a ser los festines también los veremos granja de la fortaleza que es el tema de recolectables de la fortaleza que también lo veremos pero básicamente aquí están todas las investigaciones que necesitamos primero investigar y luego tienen su efecto dentro del juego la segunda parte de esta guía va a ser la parte de taller le hemos comentado un poquito por encima ahora pero vamos a ver un poquito más en profundidad lo que nos permite hacer el taller de nuestra fortaleza aquí como veis tengo dos huecos porque porque previamente he investigado un segundo hueco dentro de el laboratorio dentro del taller podemos fabricar cosas y estas cosas van a ser cosas bien valga la redundancia que vamos a poder utilizar en el mundo después bien sea haciendo mazmorras bien sea porque las queremos vender por ejemplo sí que en el sistema de el sistema de habilidades del mundo vale de caza pesca tala todo eso si pilláis ciertos ingredientes podéis craftear cosas luego en el sistema de housing para eso es el sistema de habilidades de vida vale de como digo de la caza de la pesca de la tala nos van a dar unos materiales que luego vamos a poder utilizar en nuestro sistema de housing para hacer ciertas cosas unas de ellas son craftear pociones las pociones estas son de las pociones buenas de las que cuando haces clic te cura la vida de golpe y además es un objeto que si lo queréis hacer pues como éste pone intercambiable como podéis como pone aquí quiere decir que no está llegado a vuestra cuenta y podéis ir al mercado y venderlo por oro esto lo podéis hacer con las pociones lo podéis hacer con panaceas y como veis aquí el resto de cosas pues bien sea bombas para atacar a los bosses bien sea granadas también para romper armaduras de los bosses etcétera y podemos construir un montón de cosas dentro de este sistema además esto es únicamente dentro de la parte de objetos de combate también podemos craftear comidas lo cual estas comidas nos van a dar ciertos bufos luego cuando salgamos de la fortaleza así como estructuras que son únicamente pues cosas meramente decorativas para nuestra fortaleza herramientas por ejemplo si os preguntaba es cómo se consigue el nivel más avanzado o el guante más avanzado o el pico más avanzado para craftear con más durabilidad etcétera etcétera pues también el sistema de housing también lo podéis ver aquí a medida que conseguís ciertos objetos podéis craftearlo si previamente habéis investigado la tecnología que os habilita a construir estas cosas como hemos visto antes en el laboratorio como ha visto está un poco ligado y quería mantener esta estructura para que no pierdes un poco el hilo de a esto va con esto esto va con lo otro tiene sentido pasando la tercera parte de cosas que podemos hacer en nuestro sistema de housing vendría a ser el tema de envío este envío de personajes vendría a ser una forma de farmear ciertos materiales que nos van a poder permitir o que nos van a permitir comprar otras cosas por ejemplo aquí tenemos dos tipos misión normal misión especial este sistema de enviar barcos se compone de dos cosas se compone de tres cosas lo primero necesitamos tiempo y en este caso necesitamos también energía de la fortaleza que es esta barrita que pone aquí la energía que tiene la fortaleza con esto vamos a poder enviar uno de los barcos que tenemos en nuestro haber por eso mismo hemos visto antes en la herida de ivern si conseguís un barco en el mundo real por llamarlo de alguna manera en el mundo de fuera de la fortaleza podéis utilizarlo también para enviar a una tripulación que se especifica de la fortaleza a ciertas ciertos viajes vale a ciertas misiones estas misiones están compuestas de dos las misiones normales y las misiones especiales lo que va a hacer es en caso de que imaginaos que un día pues estáis muy leados y no vais a llegar a hacer vuestro asalto de guardián pues en lugar de hacerlo en lugar si no queréis amontonar esa experiencia o ese bonus que os da no hacer estas mazmorras lo que podéis hacer es enviar a vuestros a vuestra tripulación de vuestra fortaleza a que os haga esa mazmorra por vosotros lo cual quiere decir que os va a consumir una de las dos entradas del día pero os va a ahorrar hacerla a vosotros esto aplica pues como veis aquí asalto de guardianes aplica cubo y os consume en este caso no lo podemos enviar porque no tenemos un ticket del cubo avalanchas de jefes igual mazmorras del caos igual y podemos hacer pues podemos enviar a nuestros a nuestros tripulantes de la fortaleza que como digo ahora serán diferentes tenemos dos tipos los de los barcos de normal de visitar islas y los de la fortaleza y esto nos va a ahorrar una entrada la otra forma que seguramente sea la que más utilicéis porque yo os digo que esta misión especial yo no la he utilizado creo que más que una vez para ver cómo funcionaba y no me no me sorprendió demasiado vendrían las misiones normales las misiones normales sí que son importantes porque aquí podéis ver que podéis conseguir tres tipos de monedas diferentes los sellos de asalto los sellos de aventurero y los sellos de victoria estas tres monedas las vamos a poder canjear en un npc que vendrá la fortaleza que es el mercader ese hay varios mercaderes cada mercader acepta una moneda de estas y vais a poder comprar cosas bien para la fortaleza o bien para el sistema y el mundo fuera de la fortaleza esto lo único que os va a consumir como pone aquí a la derecha es un poquito de monedas pirata un poquito de energía de acción y el éxito de vuestra misión va a estar basado en qué tipo de marineros estamos enviando a esta misión la forma más fácil la forma más rápida es formación automática pum y automáticamente os pone aquí una cantidad de tripulantes y una mascota que tengan afinidad como pone aquí cada uno tiene una especialización que sean beneficiosas o que sean útiles para la misión en cuestión que podéis llevar este barco al igual que el barco de fuera del mundo también se va a desgastar también tenéis aquí la durabilidad y también podemos repararlo igual que hacemos con el otro barco el tema es que en este caso podemos elegir dos tipos podemos elegir materiales normales o materiales de fortaleza que veremos un poquito más adelante pero aquí básicamente lo único que tenéis que saber es que tenemos tres tipos de cuatro horas de ocho horas no tenemos cuatro tipos cuatro horas doce horas cuatro horas ocho horas doce horas y un día que no tengo aquí ahora mismo ninguna pero también hay alguna alguna vez de un día de investigación de los mandas y simplemente pues eliges una los mandas elige su equipo tu mejor equipo que tenga la máxima adaptación o el máximo porcentaje de éxito los envías y a correr y dentro de 12 horas volvéis recogéis vuestras recompensas y se acabó es una cosa pues bastante simple el siguiente punto vendría a ser la mansión que la tenéis aquí arriba también y la mansión pues realmente aquí como hemos visto los otros sitios aquí no hay realmente mucha cosa que hacer aquí únicamente tenemos que poder poner o podemos poner una escultura y una skin en este caso por dentro de la escultura os va a dar cierto bufo en este caso yo tengo aquí la la locomotora que es la que nos daban con el pase de fundador que me está dando un pequeño beneficio para la fortaleza que vendrían a ser estos dos probabilidad de gran éxito en fabricación y consumo de energía al fabricar estos objetos son cositas que podéis fabricar en el taller dentro de la parte de estructura vale aquí podéis craftearos estas cosas para luego ponerlos aquí en la mansión y que os dé ciertos beneficios lo mismo aplicaría dentro de la parte de atuendo pero no tengo ningún atuendo que os pueda enseñar y que pueda poner aquí pero el efecto vendría a ser el mismo por tener aquí un atuendo dentro de nuestra mansión pues lo asignamos y lo tendríamos ahí dándonos un efecto pasivo el penúltimo punto vendría ser el campo de entrenamiento el campo de entrenamiento es también muy simple aquí tendréis los personajes que tenéis en vuestra cuenta y siempre va a estar regido por dos categorías el vuestro personaje principal que vendría a ser el que más nivel tiene y la otra categoría que vendría a ser el resto de personajes esto lo que lo que haría es que vosotros elegís uno de los alters en este caso pues yo ya los tengo hechos con todos mis alters pero lo vendréis a poner aquí lo dejáis aquí farmeando o entrenando por llamarlo de alguna manera lo recogéis a los 12 horas o un día o dos días y se os subirá bastante el nivel a lo mejor puede ser de 50 51 o de 50 52 pero siempre por debajo del nivel de vuestro personaje main o de nuestro personaje que tenga más nivel esto no cuesta nada únicamente tiempo y es únicamente pues como digo para subir el nivel a al resto de personajes que no se queden estancados en nivel 50 la última parte que seguramente es una que hubo mucho bombo y tampoco es para tanto no creo que merezca mucho la pena es el tema de la transferencia de conocimiento la transferencia de conocimiento es algo que vais a desbloquear no sé si es el nivel 12 o 15 o 10 y poco de la fortaleza y se basa en lo siguiente vendríamos aquí y esto nos permite dos cosas por un lado nos permite subir personajes del 0 al 50 a cambio de oro y por el otro lado nos permite a personajes simplemente es esquipear la historia si previamente la hemos pasado aquí tendríamos diferentes etapas tendríamos la primera que es bernabel norte rochendel jorn y feiton tier 1 tier 1 tier 2 y tier 2 y cada una de ellas está como limitada como sabéis por un ítem level que es el que necesitamos para llegar a esa zona si yo por ejemplo me completo con la main que es el personaje que tengo aquí ahora mismo me completo bernabel norte si luego me creo otro personaje me creo un personaje pues nivel 10 lo subo y vengo a la fortaleza en este caso pues no podría hacerlo porque no puedo venir a la fortaleza hasta que no haya llegado a nivel 35 por ahí 30 35 creo que más o menos cuando se habilita la fortaleza pues podría venir aquí aquí en este caso de aparecerme sendariel que es mi main me parecería el otro personaje la otra clase y me pide vale este personaje tiene nivel de objeto 10 en este caso sí que lo usaría he completado con otro personaje la misión de bernabel norte el regalo de aline sí entonces me pone 8 horas el coste de oro y le podría dar aquí lo cual me permitiría o en este caso no me permitiría utilizar a este personaje durante 8 horas pero cuando lo recoja ya se habría llegado hasta la parte de bernabel norte y me ahorraría tener la historia lo mismo se puede hacer pues con el resto el tema es que aquí como como veis el nivel de objeto 460 es lo que os pide hacer esto os va a costar mil de oro pero os va a ahorrar pues dos horas o tres horas lo que tardéis en completar la misión de rohendel lo mismo con jord y lo mismo con phaeton esto lo único que os va a hacer es ahorraros la historia si queréis ahorraros la historia con un personaje de phaeton tendréis que subir a ese personaje hasta item level 960 y pagar 1600 de oro pero eso no os pone a ese personaje en 960 o en 1000 o en tier 2 únicamente os esquipea la historia que como digo dura una hora dos horas o tres horas en función de que lo rápido que lo hagáis para que no tengáis que hacerla lo cual el único la única parte interesante de aquí la única parte que merece la pena vendría a ser la primera porque veo del 1 al 50 es el más pesado pero todo lo demás la misión de rohendel son dos horitas la billón es una horita la de phaeton es una horita y media no son para el gasto de oro no es demasiado todo esto compondría la primera parte el primer episodio no os preocupéis que sólo hay dos episodios el uno que es todo lo que acabamos de ver y el dos que son cositas que ya están dentro de la fortaleza y con las que podemos interactuar y ver las diferentes cosas que hay disponibles si habéis llegado hasta aquí ya habéis visto el vídeo del tirón pues todas estas cosas ya las sabréis pero habrá cosas como por ejemplo el mercader este mercader va cambiando y el mercader aquí nos vende como podéis ver diferentes tripulaciones estas tripulaciones como veis van a ser para nuestro barco real aquí en este caso nos está dando pues velocidad de navegación podéis comprar los épicos puedes comprar los raros aquí yo compré uno azul también y os va a pedir estas monedas que si habéis visto todo el resto del vídeo anterior cuando hemos hablado de las de los viajes de barco esos pues estas son una de las unas monedas no sé ellos que nos van a permitir comprar más marineros para vuestro barco que esto muchos me lo habéis preguntado en los comentarios hoy y donde se constituye los marineros para hacer una guía no sé qué aquí se consiguen vale esta es la guía que está buscando y luego también tendríamos la otra ventana de venta pública que esto es simplemente si alguien visita mi fortaleza o si yo visito la fortaleza de otra persona puedo comprar ciertos objetos en esa fortaleza en caso de que este vendedor no aparezca en otras fortalezas o alguien quiera comprarlo ya sin tener que esperar a que ese vendedor aparezca en su propia fortaleza dentro de la fortaleza al principio hemos visto la parte de gestión pero tenemos otra parte que es la parte de colocación la parte de colocación es únicamente la parte estética en plan vale hemos conseguido una mesita hemos conseguido una tienda hemos conseguido un arbolito pues aquí es donde vendríais elegirías lo que sea que queráis poner y lo pondréis pues por aquí vale esto es ya es únicamente es el sistema de housing sistema estético y lo podéis poner como más os guste para que cuando la gente visite vuestra fortaleza pues vea lo que habéis hecho aquí este sistema pues más creativo más de personalización también os permite ventura parte del personaje ya habéis subido al máximo la afinidad de un personaje vais a poder traeroslo a la fortaleza en este caso yo tengo aquí a este npc ahora en la que la he subido al máximo en mi nivel de reputación y la puedo poner aquí dentro de la fortaleza al igual que puedo hacerlo pues con mis personajes altas aquí tengo mi main a quien tengo un alter aquí tengo otro alter en la entrada y a medida que vayáis desbloqueando afinidades de personajes vais a poder llenar vuestra fortaleza con más personajes random para que no parezca tan vacía lo último que podemos hacer aquí y de lo que merece la pena hablar es de los festines los festines se celebran aquí también necesitáis cierto nivel de fortaleza para desbloquear al chef una vez desbloquear al chef podéis organizar un festín y este festín lo que permite hacer pone aquí una mesa con comida y lo que normalmente se hace es en este caso hablar por el chat general de zona y decir vale hay un festín en mi fortaleza que va a hacer la gente venir a tu fortaleza comer de ese festín y al comer un festín os aplica este bufo o un bufo de estos que os va a dar pues más poder de armas más poder de ataque más defensa en función del festín y bien pues lo podéis conseguir o haciendo vosotros un festín o yendo a visitar a alguien que haya puesto un festín en su fortaleza la última cosa que vamos a ver dentro de la fortaleza esos los sistemas de recolección o las diferentes áreas de recolección que vamos a encontrar estas áreas las desbloqueamos una vez llegamos a cierto nivel de fortaleza no sé si es nivel 15 creo que es o nivel 16 o nivel 17 sé que no es demasiado nivel pero básicamente se nos abren dentro de nuestro mapa se nos abren juntos portales un portal aquí y un portal aquí arriba esto os habilita esta isla y esta cueva de aquí y lo que esto os va a permitir es venir a una zona de farmeo de materiales pero aquí cuidado con el high porque esta zona de farmeo de materiales no son los mismos materiales que podéis farmear en el resto del mundo si venís aquí por ejemplo y picáis o taláis o recogéis cualquier cosa que da por aquí os va a dar otro otro objeto que como veis tiene este icono de la casita este icono de la casita quiere decir que únicamente se pueden utilizar en el sistema de housing para qué se utilizan estas cosas pues por ejemplo como hemos visto antes para reparar los barcos de aquí como veis tenemos aquí un barco por ejemplo este que está medio roto si le damos a reparar nos dice vale como quieres repararlo con materiales normales o con materiales de housing en toda esta zona de aquí os aparecerían estos tres materiales de colección picar y talar y luego dentro de este otro teleport este teleport está conectado al otro que hemos visto antes nos va a la parte de la cueva donde vamos a poder hacer la caza vale que vendría a hacer estos conejos la pesca o la recolección de reliquias la recolección de todos estos materiales dentro de vuestra fortaleza también nos va a consumir la energía esa verde de habilidades de vida pero sin embargo os va a dar un poquito menos de experiencia de la que os daría picar o talar o estas cosas en el otro mundo en el mundo de fuera en los árboles del mundo todos estos materiales respawnean con el reset diario y podéis hacerlos en vuestra fortaleza o en la fortaleza de otras personas o de vuestros compañeros pero si no queréis que nadie venga a vuestra fortaleza a quitaros cosas o a molestar siempre podéis venir aquí vale establecer los permisos y podéis seleccionar que nadie pueda venir a vuestra fortaleza a quitar los materiales o siquiera a venir a probar los festines o a utilizar los mercaderes o simplemente ni siquiera entrar a vuestra fortaleza para que no entre nadie a nada dicho esto creo que me queda una guía demasiado larga son todas las cosas que podemos hacer dentro del sistema de housing las que tienen repercusión en el mundo de fuera y las que tienen repercusión pues dentro de la fortaleza y aquí podéis ver pues que podéis hacer un montón de cosas dentro de la fortaleza algunas de ellas más importantes otras de ellas menos importantes algunas dan oro otras no dan oro pero siempre merece la pena tenerlo subido lo máximo posible dicho esto muchísimas gracias por ver el vídeo hacerme saber abajo en los comentarios si os ha servido esta guía os dejo por aquí otra guía también recomendada y aquí arriba os dejo un botón de suscribirse para que no os perdáis ningún vídeo guía de los tar me marcho muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego